¡Suscríbete al canal! Un beso, te compro, o mejor te lo robo Te quiero, te odio, I hate you, I love you ¡Suscríbete al canal! Rumba pa' ti es lo que quiere Mueve la mamilla, siente el calor La pasión de esta canción son Baby mamita yo, baby mamita yo No sé cómo decir que te quiero, que te amo yo Dale, dale, que dale Dale, dale, que dale Dale, dale, que dale Hey, que ya tú sales Sube, sube, que sube Sube, sube, que sube Sube, sube, que sube Hey, ya estaba, sube Tivo, estoy loca, ya quítate la ropa Tivo, hoo, hoo Tu crazy, todo crazy Bajo por el indice Un beso, te compro, o mejor te lo robo Te quiero, te odio, I hate you, I love you Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro Lumba pa' ti es lo que quiere Mueve la mamilla, siente el calor La pasión de esta canción Baby, mami, da yo Baby, mami, da yo No sé cómo decir que te quiero, que te amo Dale, dale, que dale Dale, dale, que dale Dale, dale, que dale Hey, hey, ya tú sabes Sube, sube, que sube Sube, sube, que sube Sube, sube, que sube Hey, ya está en lube Tú loco y tú loca, ya quítate la ropa Yo crazy, tú crazy, pa' una buena violencia Mi beso te compro, o mejor te lo robo Te quiero, te odio, I hate you, I love you Woo, woo, woo Come on, come on Come on, come on Me son motherfuckers Me son motherfucking no Woo, woo Hey, ya está en lube Ya está en lube Fe DF pedro, que sube Ha 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 ¡Chant passion! ¡Chant stun! Woo! Gracias por ver el video